A funcionar que tenemos saqueíto, eh Estrenando traje de Halloween, Hoblin, Hoblin Uy, 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 uy Uy, que mira, por lo menos Tiene la moto fuera, no me la voy a encontrar ahí dentro Porque ya, cuando ves una base pequeña y dices Como esté la moto dentro encima y se me coma La mitad del espacio, ya flipas Pues nada, por aquí de momento, pi, pi, pi Nada, C4 voy a abrir por atrás y por aquí, a ver si hay algo más Por aquí nada Maxi, grande, gracias por esos 5 mesazos, sí señor Gracias, oye, muchas gracias Al final lo han logrado, eh, lo han logrado, sí señor Un besazo, Maxi, sí señor, grande El que El que la sigue, la consigue, sí señor, un abrazo, Maxi Besazo, muchas gracias por el apoyo, tío Y un besete, besete enorme Grande, gracias, eh, mil gracias Gracias por el apoyo, eh Se agradece un montón, tío, y siempre que quieras pasarte por aquí Voy a dejar las cosas por aquí, tú, que Tenía, uy, no, pero no dejes todo Me he traído ahí todo, lo llevo encima Y no lo he dejado en la moto, que lo suelo dejar ahí Por si acaso, me he cantado por el felpudo He estado por el felpudo, eh, que si no, luego la gente Que si no, que si no, que si, que si, que si Esto por aquí, esto por aquí, esto por aquí Ahí va, no he modificado los mazos, tú No he modificado los mazos La madre que me parió Qué desastre Me he olvidado Ya me perdonaréis, eh Ya me perdonaréis, por favor Ahí va, ahí me he traído el Robbiler Que el otro día lo cambié Joder, madre mía Nada más que digustos, eh Nada más que digustos, macho Bueno, pues mira, así traemos al Robbiler Que el otro día estuve ahí abriendo cajas de Robbiler y tal Y mira Ahí está el Robbiler Esto sin modificar Uy, qué vergüenza Uy, qué des... Uy, tío, encima la mitad Digo, bueno, si tiene nueve cofres ¿Me metes un par de bancos de trabajo aquí a lo rata, tío? Bueno, hay cosas Madre a piedra, esto me puede valer Esta escritura me puede valer Ojo, las ruedas del todoterreno Siempre me preguntáis Solo se pueden encontrar aquí en Saqueos O en el Bunke Bravo No sé si ahora en el centro de transporte las dan también Vale, podría ser Pero bueno, hasta el centro de transporte seguro Solo aquí en Saqueos y en el Bravo Podría ser que en el centro de transporte Pero ahora mismo no me acuerdo Vale, podría ser también en el centro de transporte Podría ser Pero la verdad es que de eso ya no me acuerdo Vamos a empezar a abrir más cofres Me entraba otra oleada, ¿no? Sí 23, le damos Venga, al lío, venga Mazos sin modificar El perro este Ah, no, no Calla, calla Que todavía no, hombre Si ya hemos sacado la primera Esta nada Vale, piedra Todo esto me viene bien Todo lo que sea Sobre todo madera piedra Me viene súper bien Tela y ese tipo de cosas Bueno, de vez en cuando Si no hay otra cosa Me llevo vendas o algo así Pero prefiero llevarme si puedo Madera, piedra Mira, filetes Unas pilas Aunque sean pocas Vale, me sirve Vamos a romper aquí Y ahora vamos ya Revisando y reponiendo todo A ver si podemos sacar algo guay De momento, bueno Lo malo del C4 que hemos gastado Pero bueno De momento estamos encontrando materiales Alguna pila Alguna cosa para reciclar Alguna cámara Cositas, oye, cositas No serán cosas locas Pero Vamos ahí Vamos ahí Vamos luego Venga, perrete Vete a morderte un poco Vete a morderte un poco Que si no luego Ya matale tú a ese Que ya total Para lo que queda en el convento Pum, pum, pum Más dos sin modificar Hay una gran diferencia Entre unos y otros Pero Algo se notará Más madera Más piedra Etcétera Yo creo que el primer viaje Me lo voy a llevar entero De madera y piedra Casi seguro Materiales vienen, guay Es tu celular que se buggeó Cada vez que entro al juego Me sale un rock and roll Y no lo quito con nada Ostras Te sale un rock and roll Cuando entras Pero bueno, pero bueno Que animado es tu teléfono Que animado es ¿Cuánto ya hemos derrido? 54 Podemos romper todavía algo más Por si acaso vemos armas O vemos algo así De momento Un cuponcito Y podemos romperlo Podemos romperlo Que todavía no viene oleada 69 Vale Esto no, pero bueno Vamos a dejar Ocho cositas Lo primero The first And the only Venga Nos llevamos Los 20 de hierro Y aquí nos podemos llevar Perfectamente Pues venga 40 de madera Y 40 de piedra Para que nos peguéis Vale 40 de cada Ahora El resto ahora No lo llevaremos En el segundo viaje Vamos a romper Que salga la siguiente oleada Nos suicidamos Y ya simplemente recogemos Y nos vamos 76 Que ya vendrán ¿Verdad? Mira Otros 8 de hierro Genial A matar A matar aquí A matar A matar Una feliz tarde De verdad Besito gigante Venga Nos quedamos aquí Que se canse el perro Lo que nos tenemos que asegurar Es que se canse el perro ¿Vale? La ropa esta No voy a traer más ropa Porque es que al grande No lo vamos a sacar Ya nos queda romper el manto De carpintero Y ya está Vamos a esperar a que el perro Se canse por si acaso Para que quede algún zombie vivo Y me pueda matar ¿Vale? Y a partir de ahí Ya nos volveremos Además voy a liberar un hueco También del mazo ese Que lo quiero Aquí Podemos dar algún golpe Porque el perro Se va a cansar en nada Y aquí queda mucha gente viva todavía Bueno, queda este señor Que no sabemos a cuánta vida está Ah, pues sí Los 60 Venga, claro Sí, intercambia golpes Si ya te tiene que matar Así que No le metas otra Que yo no sé si modifica Si puede pegar crítico Pero no la quiero liar Que se quede 80 si quiere Ahí estamos Para la base Rápidamente A dejar las cosas Y a volver Hola Giuseppe Todo bien por casa, tío Gracias por preguntar Un besito Espero que vosotros también La antorcha no es un arma de fuego Gus Es un arma con fuego El ligero detalle Gracias el adiós Titán Un besazo Gracias por eso Hice mesazo, señor Mejorar el reactor biológico Si sirve para algo La ventaja Si, sirve para tener Más cantidad de ventajas O desventajas Para poner Para poner más ventajas O para quitar más desventajas Vale Sí, sí Sí sirve Sirve para eso Para poner más las ventajas O quitar desventajas Venga Pues todo esto fuera Bueno Hemos gastado C4 Pero podía haber sido peor Así que Alan, excelente directo Gracias Un besazo Alan Esto por aquí Y esto por arriba Y nos vamos corriendo Es que no paro aquí No paro ni un segundo Que ya simplemente hay que recoger Flush, flush Recoger lo que nos queda Ya digo Este tipo de saqueo Lo malo es que gastamos un C4 Porque este tipo de saqueo Si no gastas C4 Está muy bien O sea Vienes Te llevas tus materiales Algo para reciclar Sigues sumando ahí Para mejorar la base Para mejorar las paredes Para lo que tú quieras Y ya está Y vuelves y ya está Lo malo es que Un C4 por materiales básicos Pues es un poco caro Vamos Coyote Ahí estamos El bar Coyote Ahí lo tenemos El famoso genitivo Sí señor Hola Tony da Black Rose Abrazo Claro El gramófono Con el disco de la feria Julio Pintolara Puede ser Mira a ver la hormesa Lo que te dice Julio Pintolara Puede ser que en el gramófono Tengas una música distinta Un disco distinto Y por eso te sale ahí Un rock ahí A tope Venga Ahí estamos Entre los dos Te hemos reventado la panza Panza, panza, panza Milleurista, milleurista Venga Pim, 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 pim Pim, 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 pim Pim, pam Vale Pues nos podemos poner esto aquí Esto aquí Esto por allá Rompete esto Y ya simplemente A ir llevando cosas a la moto A ver si podemos dejar Ocho cosas Valiosas Vale Empezamos por aquí Por la izquierda Vale Me llevo todo esto seguro De aquí Como mucho, como mucho Podría llevar la gusita Si no queda otra cosa Pero Si que intentaré hacer vendas Vale Y habrá que ver Si nos sobra sitio O nos falta O todo lo contrario Bueno, vamos a ir llevando cosas a la moto Que si no No tenemos casi hueco Piri, piri Piri, piri, piri Vale Todo lo que sea piedra, madera Etcétera Me viene bien Aquí Una lata vacía No me interesa mucho Venga, pilas y esto también Una cámara Y me parece bien Madera, bien Madera, piedra Todo ese tipo de cosas Recursos básicos Me vienen súper bien Vale, así que Bien Ahora, vamos a empezar ya Ahora que tenemos hueco A recoger casi casi Todo lo que me sirva Todo lo que llevo encima Me podría servir Aunque podríamos dejar algún hacha Que es poca cantidad de madera y piedra Esto si lo dejo Cinta aislante no quiero Cables tampoco De aquí Cupón rojo Si Cupones amarillos también Que esto para el C4 viene muy bien Siete verdes Me los puedo llevar Pero ya menos Vale, ya me sirven menos Las zanahorias si no hay otra cosa Si hay otra cosa Las dejamos De lo demás no me sirve nada De aquí piedra Hombre, hay uno de piedra nada más Que yo creo que uno de piedra No me lo voy a llevar tampoco Vale De aquí Nada Uno de alcohol El alcohol no me viene mal ahora Pero un hueco para uno de alcohol No creo que me vaya a llevar Vale Además es que Hay que hacer una cosa Porque hay telas Vale Para poder hacer eso Vale Truquillo para cuando tenéis Por ejemplo telas Y hay que hacer vendas Pues mira Te dejas aquí objetos Que te vayas a llevar seguro Vale Por ejemplo estos Vale Y Este, este Venga pues ocho huecos Con esos ocho huecos me vale Dejamos ahí ocho huecos Luego simplemente hay que dejar Ocho huecos en el inventario ¿Qué hacemos? Pues nos venimos por aquí Vale Esto me lo puedo llevar Ya digo La madre y la piedra Si me va a sobrar uno No Pero bueno Y esto igual Tres de carbón ya es demasiado poco Vale No me viene mal Pero tres de carbón es demasiado poco La tela si me la llevo Para fabricar vendas Vale Y Veinte de cuero a lo mejor Me lo podría acabar llevando Pero ya digo No me hace falta tampoco Entonces Si fabricamos todo esto aquí Nos hace un montón de ruido Pero si nos salimos de la base Lo fabricamos fuera Y luego entramos Hace mucho menos ruido Porque cada venda que fabriquemos No sé si la habrán cambiado Antes Hacía como cuatro de ruido Más o menos Cada venda que fabricabas Claro Si vas a fabricar Yo que sé Quince vendas o veinte Pues hacemos ochenta de ruido Si entramos y salimos Nos hace unos trece De ruido Vale Pero aquí fuera Todo lo que fabricas aquí fuera No te vaya a hacer ruido Vale Así que fíjate Si vamos a fabricar aquí Que había Creo que catorce o así Doce o catorce Vendas me ha parecido Yo que sé Bueno Las que sean Si son catorce Lo multiplicas por cuatro Pues fíjate Te salen cincuenta y seis de ruido O depende Vale Si no lo han cambiado Hacía unos cuatro de ruido Más o menos cada venda Ahora Si lo haces todo aquí fuera Vale Pues ya Hemos liberado el inventario Nos hemos llevado aquí las venditas Que quedan veintitrés Tres a lo mejor las podríamos borrar Hay que dejar ocho huecos Y sabemos que hay que dejar ocho huecos Vale Pues ya podemos ir dejando Por ejemplo El agua no me lo voy a llevar Todo lo que está ahí arriba Mira Uno de madera y uno de piedra Lógicamente Pues es lo menos Lo menos valioso Vale Ahora veremos Aquí tendríamos seis huecos Aquí Y podríamos dejar incluso las zanahorias Que tenemos un montón de cosas Con esto tendríamos los ocho huecos Vamos a ver ahora adentro que Que falta Y ya está Y con esto Nos vamos corriendo para la base Y a funcionar ¿Cómo jugar las de computadora? Hauron Con un emulador Cualquier emulador De Android Te sirve Cualquier emulador de Android Te sirve Vamos Coshote ¿Veis? Entramos Y todavía Creo que Bueno No he visto el ruido Creo que no ha salido Pero no llevamos Cien de ruido todavía Vale Con lo cual nosotros Pues ya hacemos Mira Nos venimos para acá Recogemos todo esto ¿Vale? Yo dejo aquí Uno de Piedra ¿Vale? Me llevo 20 de estos Dejo las zanahorias Que las zanahorias Tampoco ¿Vale? Tengo un montón de comida en la base Tengo semillas allí para plantar ¿Vale? De momento no me las llevo Y ya simplemente revisamos rápido Para ver si nos hemos dejado algo Empezamos de nuevo por aquí Por aquí nada Lo mejor es darle a recoger todo Mirar si tienes algún objeto que te sirva Le vas a recoger todo Por si hay algo que se recoloque por ahí ¿Vale? Y ya está Vale Los hachas es que ya me los llevo Para el siguiente saqueo Me podría llevar tres de carbón Me podría llevar alguna cosa más Clavos y todo ese tipo de cosas No me sirve Pues perfecto Como voy Está bien Podríamos dejar uno de roble Y llevarnos otra cosa Bueno En fin Son objetos que también me sirven Así que nos vamos así Un saqueo que no está mal ¿Vale? El del coyote Pero se estropea un poco con el C4 Si no gastáramos C4 Estaría bastante bien Porque nos hemos llevado unas pilas Una cámara Un poco de aluminio Bastante hierro Bastante madera Mucha más madera ¿Vale? Cositas que nos vienen súper bien Lo malo pues eso Que señor coyote Lo malo es que el C4 Pues no sé si justifica Gastarlo para lo que nos hemos llevado Pero bueno El saqueo ya está hecho Y las recompensas En la buchaca